jajaja ay ay ahhh la pura madre el oso yo no quiero no hay que seguir estoy bien detestado voy a cerrar los ojos ya lo cerre ya no vale cerrado no vale cerrado ay ya va a llegar ay no vale cerrado yo te dije ay no . ay c ah 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 a a ah el ¡Ajá! 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 ¡Ponte bonito para la vomera! ¡Ajá! ¡Páquate! La sala sin odio, mamá ¡Se fue pera! ¡Te juro! no lo puedo soltar ay, ay 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 mamá ay qué mentira ay Dios ay Dios hay que mirar a mi cara ay Dios ya casi ahí está mi cámara grabando ay Dios ay Dios ay ay Dios ay, estamos en tierra, tierra bueno ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios